Gracias. Gracias. Amigos tuiteros que estéis en la sala, que espero que alguno os anime, os comunico que el hashtag del evento es Almohadilla, Innovation Day, EIL24. Hoy contamos con expertos de Inetum, SAP y Panaya. Y también hoy tenemos entre los asistentes y otros cargos de la Junta, ya directivos de empresas que son de las más grandes que hay en Castilla y León, como Acor, Venteller, Heralto, Cingotes Especiales, Miguelet, Virat, Consol o Grupo Recoletas. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Carlos Junquera, que es director del servicio privado de Inetum en Castilla y León. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la presencia en el evento. Además, hemos conseguido 100% de asistencia, lo cual doble agradecimiento. Para que me conozcáis, soy Carlos Junquera, soy el responsable del sector privado de Inetum para Castilla y León. Hoy es un placer para nosotros, primero, agradecer a la revista Castilla y León económica la organización del evento y a nuestros partners, tanto SAP como Panaya, que nos ayuden, sobre todo, a resolver una cosa que vamos a mostrar en el mercado y que resalta en todos los sitios. Como bien dice el título, es la conversión. La conversión es una conversación, estando a las mesas de todos los días, hay una fecha marcada por SAP, hablamos siempre de 2027. Estamos pensando en cómo resolver esto, en cómo vamos a poder realizar una conversión en las mismas condiciones posibles. Hay una parte del título que habla de la conversión. Esto lo tiene que asegurar cualquier integrador de SAP que vaya a trabajar con cualquier cliente, que se realice la conversión. Pero es que vamos un paso más allá, hablamos de innovar en la conversión. Porque es una conversación muy difícil. Yo soy yo ahora mismo ciudadano de una organización y tengo que hablar con mi dirección para justificar una migración tecnológica que tiene un impacto económico importante y puede que sea complicado para mi justificar. Pero si esto le sumo a la variable innovación, y en esta innovación explico cuáles son las ventajas que voy a aportar a mis áreas de negocio con la llegada de Esporjano, en la cual puedo hablar de cómo puedo reducir la complejidad de mis procesos de negocio, mejorándolos, reduciéndole procesos, por tanto reduciendo también el coste de mantenimiento, estoy hablando de innovación. Estoy hablando de reducción de costes. Estoy hablando de algo diferente, no solamente una migración. En el evento de hoy, primero contaremos con María, nuestra amiga y compañera de SAP, os hablaré de cosas interesantes, os hablaré de la estrategia de SAP. Después hablaremos con Sergio Millares, compañero de Inetum, que va a bajar a tierra cuál es el modelo que tenemos en el estadio de las conversiones. ¿Cómo lo hacemos desde Inetum? Una vez que termine Sergio, entrará Miquel, también compañero y aliado de la parte de Panaya. Panaya, solución clave a la hora de poder automatizar el proceso de conversión. En la conversión tenemos que minimizar la interacción humana. Vamos a ver cómo por medio de Panaya eso lo reducimos y aseguramos el máximo posible la conversión. Es decir, quitar manos, automatizar procesos, reducir tiempo, reducir costes. Veremos también con Sergio junto con Miquel una demo del producto. La tercera parte del evento, Process Mind, es una conversación que está en el mercado. ¿Cómo podemos automatizar y minar los procesos de negocio? Para ayudar a reducir esa complejidad, reducir pasos, automatizar. Vamos a ver el Signabio. Signabio es la solución que tiene SAP para la minería de procesos. Y por medio de Nacho vamos a ver una demo, vamos a ver producto y vamos a conocer cómo por medio de SAP podemos automatizar, reducir complejidad, mejorar en tiempos por medio de Signabio. Y por último Sergio nos va a contar cómo ha sido el escenario de ocaso en cuanto a una solución de éxito. ¿Vale? En el entorno de Inetum trabajando con una conversión más esencial. Y con esto, bueno, espero que el evento sea bueno para vosotros, que os aportemos valor y al final del mismo, una vez que Juan Carlos Pietro, nuestro director de la oficina en Castilla y León, termine, pues podemos participar en un podcast donde podemos ya hablar un poco más en profundidad. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias, espero que disfrutéis del evento. Muy bien Carlos, a continuación contamos con la presencia de María Chávez, que es directiva senior de cuentas de SAP. Bueno, buenos días a todos. Me refiero que me han dicho una pequeña encerrada, aquí el amigo Juan Carlos, pero bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Me agradezco que era castillario de economía, pues la organización de este evento y por supuesto a Inetum por invitarme, es un placer. Y nada, bueno, me presento, mi nombre es María Chávez, llevo seis años en el puesto de industria con Executiv y concretamente llevo seis años en sector público. Pues disculpáis, a lo mejor mi speech de hoy va un poco más orientado hacia la administración, pero bueno, creo que os vais a ver reflejados en muchos aspectos. No me voy a explayar porque creo que lo importante es que veáis de mano de todos los compañeros cómo herramientas como Panayas y Navi os van a ayudar a hacer esa conexión a S4. Pero sí contaros un poco, no tanto el rutma de hacia dónde vamos, porque creo que todos sabéis que SAP está yendo hacia lo que es el S4. Concretamente están yendo más, están yendo hacia la nube, porque a lo que es el S4, 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 es el S4. Es el S4, es el S4, es el S4. Es el S4, es el S4, es el S4, es el S4. Y a partir de ahí tenemos toda una serie de herramientas periféricas que os van a ayudar a pintarse dentro de los procesos y sobre todo pues a coger mejor eficiencia durante todos los procesos, apoyaros a tomar decisiones acertadas, siempre basadas en el dato, que podéis obtener un dato real y único en el mismo momento y acelerando el crecimiento y la asociabilidad de vuestras empresas. Centrándome un poquito más en lo que es S4 Cloud, sí que me gustaría deciros que bajo mi misión hay tres áreas, sobre todo donde S4 os va a ayudar. Sobre todo en lo que es la responsabilidad y el control de recursos, muchos de vosotros, sobre todo en el sector público, los hagáis presupuestos muy complicados, muy 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 complejos a los que os debéis con total transparencia y que necesitáis tener el dato correcto, en el momento correcto para tomar esas decisiones. Pues con este 4 al final lo que vais a conseguir es ese control riguroso y también un seguimiento de la asignación de cada presupuesto en el mismo momento. Luego han hablado, Carlos, de una cosa muy importante que es automatización. Yo creo que es una de las claves hasta hacia donde estamos yendo porque al final cuando tú automatizas lo que estás haciendo es mejorar la eficiencia de los procesos. Y cuando eres eficiente, ahorras costes y evitas errores. Y lo has dicho, sobre todo en la administración tenemos algunos cuellos de botella de vez en cuando y tareas muy 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 repetitivas y muy de carácter administrativo que con herramientas de IRPA o de Process Automation lo que podemos hacer es una evitar el valor humano y dos, ganar tiempo para dedicar esas personas, los recursos a que efectivamente hagan tareas que den más valor. Aquí me gustaría hablar de la Junta de Castilla y León porque con ellos hemos hecho un pequeño piloto que espero haya amas muy muy interesantes sobre IRPA que contarán en un evento próximo de SAP sobre cómo un pequeño robot les ha ayudado a descargar y subir documentación a la plataforma de plaza. También hablaros, hacer un pequeño pincelado porque no puedo hablar del roadmap sin hablar de inteligencia artificial. No me voy a extrañar porque creo que es algo que nos están machacando por todos los bravos pero que sepáis que SAP lo que está intentando es en todas esas herramientas, tanto en S4, en SuccessFactos para temas de recursos humanos, en la plataforma de BTP que es nuestra plataforma de desarrollo, en distintos procesos de negocio, en las propias herramientas se están metiendo temas de inteligencia artificial nativamente para, de nuevo, ser más eficientes y que no perdamos el tiempo en los procesos que habremos con nosotros. Y ya por último, si hablaros, bueno, ese cuadro al final lo que busca es ayudaros a tener la gestión estratégica informada. Es decir, que podáis acceder a un dato de calidad, a un dato correcto y en el momento que lo necesitéis, no que estéis esperando a que se cocine el dato y que cargue un montón porque al final hoy en día tenemos muchísima información y lo importante no es la cantidad de información que tenemos sino cómo la cocinamos y cómo la traemos para que nos sirva para tomar decisiones. Y cuando tenemos ese dato, que ya lo hemos trabajado y además podemos tirar de históricos, no solo vamos a poder tomar la mejor decisión en el momento, sino que nos ayudará a hacer predicciones para estar preparados para eso. Y ya no me enroida más que para los no preparados no estamos, ¿no? No, no, está preparadísimo. Deciros que nada, que creo que esta sesión es súper importante. Daros las gracias a todos porque creo de verdad a vosotros clientes que os den estas sesiones y que os den la tranquilidad de que no estáis solos en el camino, de que eso os va a ayudar a esta conversión que tiene una fecha de alimento un poquito próxima, que es efectivamente entre 2020 y 2030 según el caso, pues que os apoyéis en ellos y que esperemos que os sirva todo de ayuda y que cualquier cosa, bueno, pues que contéis con SAP para ayudar a los niños. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, María. A continuación contamos con la presencia de Sergio Millares, que es responsable de estudios y compresiones ASAP y NECO. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En esta parte ya yo creo que voy a, vamos a entrar un poquito todos a hablar porque les vamos a contar un poco todo nuestro modelo. Un modelo bastante profundo y también para eso estará también ayudándonos Miquel en la parte de Panaya y estará también ayudándonos Nación con la parte más de consulta y designario. ¿Vale? Entonces, tenemos... Entonces, bueno, iremos contando cada uno un poquito de lo que más sabemos para así intentar que sea lo más correcto posible. Lo primero, ¿vale? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué os podemos ayudar en la parte de las conversiones? ¿Vale? Nosotros tenemos sobre todo un lema muy importante, que es el que lleva nuestras conversiones detrás, que es hacer una conversión sin riesgos. ¿Vale? Bastantes problemas, tenemos ya diario, este proyecto seguramente no nos encaje ni en tiempo, ni en forma, ni en esfuerzos en nuestro Roma de los siguientes años. Entonces, nuestra idea es ayudaros a que esto sea un poco menos traumático. ¿Vale? Entonces, para eso, lo primero que hemos hecho es analizar cuáles son vuestras inquietudes generales. Los hemos separado en tres bloques, que, bueno, pues más o menos son los bloques más habituales. En el primero, está en el bloque más, vamos a decir, más técnico, más de la parte de IT, más de infraestructura. ¿Qué problema tenemos aquí? Muy bien. ¿Tendré el rendimiento que espero? Cambiamos de base de datos, se supone que es más rápido. ¿Tendré algún problema? Estoy moviendo datos, me perderá alguno. Tendré incompatibilidades, tengo infinidad de integraciones, van a seguir funcionando, tengo que cambiarlas. Y, sobre todo, es más importante, si estoy definiendo la estrategia correcta. Lo que acaba de decir la compañía, oye, es que tenemos aún la opción de un premis, tenemos la nube, tenemos otras soluciones, estoy haciendo lo correcto. Pues es una de las inquietudes, inicialmente, que tenemos. ¿Esto cómo lo solucionamos? Lo más importante, haciendo un estudio, ¿vale? Un estudio inicial, identificando bien nuestros procesos, viendo si van a tener algún impacto, algún cambio, y haciendo también un análisis de impacto, que vendría a ser cuánto me va a costar hacer esto, ¿vale? ¿Cuánto no hablo solo económicamente? ¿Cuánto en tiempos? ¿Cuánto en plazos? Etcétera, etcétera. Para eso usamos dos herramientas, ¿vale? Panaya y Signabio. Los que me conozcáis de hace más tiempo, veréis que esta parte de Signabio es nueva, ¿vale? Los con los que hayamos hablado ya antes, esa es nueva. Panaya sí que llevamos más tiempo trabajando con ellos, llevamos ya seis años trabajando juntos, pero Signabio es una herramienta que nos está ayudando más recientemente. Que lo veremos en profundidad. Luego tenemos algunas inquietudes, también a nivel del proyecto. Oye, se me va a desviar, voy a acabar en tiempo, en plazo, me va a impactar con otros proyectos, va a tener el negocio que pararse en algún momento, voy a tener que hacer una gestión de cambio, ¿vale? Porque por muy, muy, muy técnico que intentemos hacer este proyecto, va a haber una gestión de cambio. Este proyecto es casi, casi inevitable que un usuario entre al día siguiente, pueda arrancar y diga, mi pantalla no ha cambiado, ¿vale? Por muy poco que sea, por muy poco que quiera, unos tamaños de un campo por aquí, un campo nuevo que aparece allí, aunque sean pequeños detalles, porque que intente ir a lo mínimo, vamos a tener que hacer una gestión del cambio. Y si realmente queremos aprovechar el proyecto, será una gestión del cambio grande. ¿Vale? Para hacer esto, lógicamente, bueno, para paliar esto, pues siempre todo el análisis que hemos hecho, con un control de costes que lo hacemos en base a datos objetivos, y muchas pruebas, para que todo funcione correctamente. En esta parte, es más la ejecución del proyecto, nos va a ayudar para allá. Y luego, por último, llega la última variable, que es la parte de negocio. Yo he intentado hacer un proyecto. Desde mi visión un poco más IT, prefiero que no se entre el usuario. Desde la visión de los jefes, me dirán que, ¿por qué voy a invertir dinero en algo que no me va a dar nada? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Involucrar al negocio. ¿Por qué? Porque al final, lo que necesitamos, es dar respuesta a estas preguntas. ¿Me merece la pena ir a ese 4? Pues lógicamente, si no hago nada, pues no me merece la pena. ¿Vale? Eso está claro. Si no hago ningún cambio, si no aprovecho el mundo que tiene, objetivamente, no me merece la pena. Entonces, ¿cómo consigo involucrar a negocio? ¿Cómo consigo que me ayuden? ¿Cómo consigo que ellos impulsen que este proyecto salga adelante? Pues al final, con eso, lo que hacemos son mostrarle lo nuevo que va a tener, mostrarle lo que podemos solucionar dentro del negocio, y esto lo hacemos con la herramienta de signar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora un poquito para que situéis las dos herramientas, que seguro que habéis oído hablar de ellas muchas veces, o alguna vez, o de algunas y otras no, vamos a dar una pequeña explicación de cada herramienta. Bien, aquí es donde entro yo. Entonces, para daros cuatro pinceladas breves de Panaya, para los que no, nosotros somos una compañía que nos fundamos ya hace unos años, en el 2006, somos una compañía de Israel, y, como podéis ver, pues ya tenemos un poco de conocimiento y expertise en el mercado. Veis aquí logos interesantes, pero también comentamos que trabajamos en España con distintos clientes, veis aquí, por ejemplo, luego de Cepsa, luego se contará el caso de Ocaso, Iberdrola, Torres, etc., es decir, ya tenemos cierta experiencia y casos que podemos llegar a compartir en el momento, ¿no? Obviamente, nosotros trabajamos de la mano de Inetum, como partner de Diamond, que ahora lo contaremos, y nosotros, para los que no nos conozcáis, nos hacemos a los líderes en análisis de impacto y testing para ERP. Como comentaba Sergio, al final tenemos que hacer un análisis de impacto, es decir, quiero hacer una actualización de versión de ETC, quiero ir con una miración de S4 y al S4 van a pasar cosas, van a modificarse procesos de negocio, entonces queremos minimizar, queremos quitar manos, queremos ser más rápidos y queremos ser más eficientes, entonces somos capaces de ver qué es lo que va a pasar, qué se puede romper, por lo tanto, qué es lo que tenemos que solventar. Y por lo tanto, desde un punto de vista de testing, vamos a, de manera automatizada, crear estas tareas que tenemos que desarrollar para Fugatitor, es lo que tenemos que desarrollar, no queremos ni testear de más ni de menos, queremos testear lo que se tiene que testear. ¿De acuerdo? Y este es un poco el breve resumen de Paraya. Como comentábamos, tenemos la gran suerte de trabajar con Inetum, es el único Diamond Park que tenemos a nivel global, una relación que viene desde el 2018, trabajamos tanto en Europa como en Latinoamérica, hablamos de casi 90 certificados que tenemos a día de hoy, consultores, y como comentábamos, objetivo desde un punto de vista de pruebas, desde un punto de vista de análisis de impacto en Apple y conversiones a S4. ¿De acuerdo? Este es un poco el scope de nuestra relación. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Desde un punto de vista de análisis de impacto, podemos cubrir cualquier fase del proyecto, aunque el objetivo del día de hoy es la conversión S4, que sepáis que entramos en cualquier fase, ya sea antes de esa conversión S4, si tenemos esa necesidad de evolución a una versión de S4, ya sea un impacto estándar, una subida de versión, una generación a su tonjano, aquí entramos nosotros desde un punto de vista de análisis de impacto, para esta potencial con versión S4 podemos empezar con una sesión inicial donde hacemos una evaluación, una estimación de esfuerzos, cuál es el business que es que se presentan de este proyecto y finalmente, cuando ya nos encontramos en esta fase de S4, pues oye, cuál es la mía después de esa fase, ¿no? Pues yo estoy en una versión del 2020, 2020, me quiero una 2023, también vamos a hacer continuas subidas, siempre soportándonos de nuestra parte de testing, una plataforma donde vamos a ser capaces de gestionar todas las pruebas tanto de manera manual como automatizadas, ¿de acuerdo? Probes de regresión, pruebas unitarias, etc. Comentaros, pues tampoco con un Android web demasiado. Estos son los principales bloques, ya lo hemos comentado, en Impact Analysis trabajamos con distintas tecnologías, en el caso que podamos encontrarnos con otras tecnologías que estéis utilizando para temas de ticketing o incluso pruebas en sí, que utilicéis otro tipo de tecnologías, nos podemos conectar y a APIs en nuestra plataforma y siempre siendo esta una plataforma no-code, no-code, es decir, el objetivo es que el usuario también de negocio se ve involucrado, que no sea una barrera el desconocimiento desde un punto de vista técnico, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco el escenario, ¿no? de inicio al fin. Y finalmente es un poco lo que resaltaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que pondríamos en valor de Panaya? ¿Qué es una plataforma colaborativa para cualquier tipo de propuesta de pruebas? ¿Es una plataforma que nos permite identificar ante una potencial conversión qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a petar, qué es lo que va a dejar de funcionar, qué es lo que nos tenemos que focalizar para solventar, plataforma que nos proporcione evidencia de pruebas para tenerlo todo grabado para propósitos de auditoría, que esté todo bien trackeado y no perdamos ninguna prueba de lo que se ha hecho, quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho, ¿de acuerdo? Con el principal objetivo de Smart Effect Management, es decir, vamos a monitorear todas estas pruebas para mejorar eficiencia, que no se den riesgo y problemas, y todo en una plataforma que se da una completa visibilidad por allá. ¿Tiene alguna pregunta o...? Bueno, como vamos a verlo también después en la plataforma, y Nacho nos va a contar también un poquito para que sea un poco de primera mano desde la gente que más sabe, la parte de signarios. que sí, muy bonito el discurso, es tu tren, un invento, un panaya, y volvamos a hacer algo muy robusto, que no, por tanto, que no toda la semanigración, con los más impactos, casi por la semanigración, todo perfecto. Pero bueno, ya era el momento de subir a cero y decir, ¿qué es esta inversión de una media de 700 millones? Y el negocio va a estar relativamente interrumpido durante el tiempo en el que yo tendría que hacer esta inversión y no podrás llevar a cabo todo lo que tienes. Bueno, pues acaban diciendo, ¿esto qué es? ¿Yo esto para qué lo necesito? ¿Esto qué es el juguete del cío, no? ¿El juguete nuevo? Bueno, pues, para acompañar un discurso más de negocio, yo vengo de consultoría, y todos estos juguetes también le dan, ¿a mí qué es el círculo? Muestran el valor de esto. Bueno, pues, nosotros estamos atreviendo sobre Signabler. Signabler es la herramienta, como comentaba el compañero, de Process Mining de SAP, que mejor herramienta de Process Mining que escoger que la propia de SAP, que además de otras ventajas que tiene, es estupendo porque te hace un ejercicio de benchmark sobre tu propio modelo de negocio frente a otras empresas del sector. Entonces, luego lo veremos en profundidad, pero el beneficio de Signabler es que voy a poder identificar gaps en mi proceso de negocio, voy a poder cuantificar luego lo veremos en profundidad, pero voy a poder identificar los principales gaps en el proceso, voy a poder cuantificar cuál es el retorno que podría tener si acometo la solvento que está hablando. Y bueno, el comento que tenemos que designar es que no los cuantos módulos. Estos dos tenemos que relacionados con Process Mining. El Process Mining es más parecido al Process Mining tradicional, el que se abre el arbolito donde ves todas las cajas, los flujos de proceso, pero para este proceso nos estamos apoyando sobre Process Insight, que es algo más de caja, más estándar, que navega sobre todo los procesos estándar de signabler y muy ágilmente identifica dónde están los puntos de ruptura. Entonces, sobre este módulo que luego veremos es en que nos estamos apoyando para identificar estas primeras causas, ponerles un coste y poder decir, oye, mira, en ese evento de la inmigración que voy a llevar a cabo, también además voy a arreglar estos dos o tres procesos, este es el impacto que tienen, voy a tener este retorno y ya no solo es el juguete del CEO, ya además voy a solventar problemas de negocio real y básicamente eso como decía, lo vamos a ver bien para que veáis que al final vamos a tener una herramienta en la que nos da instrucciones claras a problemas reales, que a veces cuesta tener una herramienta que nos hable en nuestro idioma. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Hay muchas formas de hacer una conversión, ¿vale? Hay distintas formas, podéis entrar, entrar a las aplicaciones, poner los semáforos rojos en verde, darle al botón de convertir, hacer unas pruebas y ya está, ¿no? Eso podría ser, vamos a decir, una forma de hacer la conversión. No es nuestra forma de hacer las conversiones, ¿vale? Como decía, nosotros nos basamos en un pensamiento que es hacer una conversión sin riesgo, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo se va a dividir en dos partes, una parte, vamos a decirle más técnica, ¿vale? En la que nos vamos a apoyar en la herramienta Parnaya y una parte más de negocio o de procesos, ¿vale? Que es donde nos vamos a apoyar en la parte del seminario. Entonces, siempre lo dividimos en dos partes, una parte que es el análisis y el marcar nuestro camino y una parte y una parte que es la ejecución, ¿vale? Dentro del análisis inicial que hacemos, que lo hacemos a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel funcional, a nivel de licencias, a nivel de nuestro código AVA, de integraciones, como veis, aspectos todos muy técnicos, vemos el impacto que va a tener en nuestro proyecto, ¿vale? En nuestro sistema. ¿Cuánto tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Todo eso sale en esta primera parte, ¿vale? Y donde se marca el Rama. ¿Qué puede salir del Rama? Pues oye, puede salir que tengamos que hacer una planificación un poco más a fondo o que empecemos haciendo proyectos un poco más pequeños para preparar el sistema o directamente hacer la conversión, ¿vale? Todo esto, pues bueno, ha sido la manera, vamos a decir, la manera inicial en la que empezamos juntos a trabajar, pero hemos visto que no es que no sea la solución más adecuada, sino que es una solución, vamos a decir, que se queda un poco coja. Se queda coja en el sentido en el que necesitamos que todo esto vaya apoyado, como decía algo, en algún cambio y en algo que nos aporte. esto vendría a ser hago mi conversión sin riesgos, le hago bien, pero me queda ahí. Entonces, a veces, pues se nos queda un poco coja y entonces, ahí es donde no te ayudan, Nacho. y aquí es donde entra esta capa de, esta capa, de, la capa naranja en la capa donde, donde desde el consulto y vamos a aportar un poquito más de la red. En esta primera parte del asesmen podríamos que decir que lo que tenemos que hacer es conectar sin la red, que es una conexión bastante sencilla, no conlleva especial esfuerzo. y vamos a ordenar de todos los procesos, de todos los procesos, estos que serían los más relevantes donde ves que hay más impacto económico o en horas de agente o alguna automatización que se pueda realizar. Identificamos esos tres procesos y les podemos poner por cien un coste. Porque yo he estado en el negocio un montón de años y al final siempre sabes que hay algo que falla. Pero a veces no es capaz de ponerle un valor real, tampoco es una herramienta que claramente te identifica. Entonces, sabes totalmente que si esta programática en esa eventual migración la solventas, sabes el ahorro que puedes tener, el ahorro de una hora de agente o el ahorro de un proceso que no está funcionando bien, pues tienes un retorno de la inversión. Entonces, esto completa un montón ese eventual proceso de migración porque ya puedes poner ahorros reales de negocio y tendrán un retorno en el proceso de migración. Además, en el proceso esto en cuanto a sesión, ¿vale? Para poder poner el café. Pero luego, si llegamos a la migración pues sí que podemos pasar sin nadie con todos los procesos y llegamos a los coger estos tres que completarían la sesión y podemos hacer una revisión real en profundidad de todo el proceso que se relaciona con el día en alguna modificación y entonces ya se va a acabar la migración pero no solo la parte técnica sino acompañarla realmente de solventar problemas reales del negocio que llevamos años como ellos que habíamos identificado pero que no podemos planificar o que realmente tenemos cuantificados pero mira, hay una oportunidad de arreglarlo. Esto es un clásico. Tengo un problema en mi proceso que sé que todavía está ahí y llevo años intentando teniendo que la regla para usar la sesión perfecta para tirar un proceso robusto de migración y arreglar los problemas relevantes que tenían los procesos. Acompañar la gestión del cambio optimización todo lo que conlleva un ejercicio y consultoría real en profundidad. Y luego por último la forma de trabajar que al cambiar como veis al cambiar el formato pues ya nos la descolocó un poco y tenía que haber salido lo último pero bueno es la parte de innovación y de innovación continua ¿vale? Lo que hemos estado viendo en los últimos años es que se están haciendo conversiones vamos a decir muy técnicas ¿vale? En la que pues no conseguimos darle ese valor real al sistema entonces estamos intentando aprovechar la conversión para hacer rocas pero ya sea porque no lo hemos conseguido porque no hayamos podido en ese momento hacerlo o no hayamos querido o cualquier otro cualquier motivo estamos intentando hacer a continuación una innovación y un vamos a decir aprovechar lo que nos da el sistema ¿vale? Entonces eso lo hacemos en dos apartados uno en el apartado más técnico ¿no es decir? Automatizando cosas mandando todo nuestro desarrollo herramientas como BTP para que en las subidas de versión upgrade sea todo mucho más sencillo pruebas automáticas pruebas automáticas reales y desatendidas ¿vale? que es para también una de las herramientas que tiene Panaya que es logramo y digo quiero que se me haga todo este juego de pruebas el domingo a las 6 de la tarde y ya el lunes veré qué ha pasado y bueno pues optimizaciones de rendimiento subidas de parche y todo eso acompañado de la innovación que nos decía Nacho ya estamos en ese 4 que bien pero ¿cuál es el siguiente paso? bueno pues habrá procesos que podrían seguir optimizando hay nuevos usos de la herramienta que a lo mejor no explica y que bien ahora voy a procesar para implementar la nota lo sacaba ya aquí después de implementar hay más procesos que ahora poder revisar para optimizar y luego sobre todo nuevos módulos de SAP que a lo mejor lo que hayan utilizando y que bueno es el momento de intentar entender luego veréis que realmente con la herramienta que nos ha enseñado Nacho veremos posibilidades de innovación pero no difusas sino cosas reales con nombres reales con actuaciones reales y con cosas que realmente podemos podemos valorar vale entonces bueno pues esta es nuestra forma de trabajar con la que estamos bastante seguros del trabajo que estamos haciendo y todo eso si se nos ha descolocado un poco el formato pero bueno se ve más o menos y todo eso acabando pues en por qué hacemos esto vale lo estamos haciendo por distintos motivos vale el primero conseguir ser más eficientes vale al final estamos de momento pues todo el mercado pues aguantando un poquito hasta los últimos años para hacerlo pero o conseguimos ser eficientes si es rápido haciendo esto o llegar a un momento en el que entre todas las empresas que estamos no vamos a dar abasto a hacerlo entonces ¿qué conseguimos con esto? nos apoyamos en la herramienta de panaya por distintos motivos me dice todo lo que tengo que hacer todo lo que no tengo que hacer que a veces es más que lo que sí tengo que hacer me automatiza corrección de código vale lo que decía antes el compañero si no meto la mano no me equivoco eh consolidan un único lugar todas las tareas que tenemos que hacer y las podemos repartir ¿vale? eso a mí me hace ser mucho más eficiente no teniendo ficheros no teniendo cosas si yo soy más eficiente y consigo que mi proyecto sea más corto evidentemente consigo el objetivo de mis conversiones que es reducir el riesgo si mi conversión en vez de nueve meses son siete tengo menos riesgo y menos oportunidad de desviarme en tiempo en coste en esfuerzo si consigo que en vez de automatizar y que lo correga una persona que me lo correga una máquina voy a conseguir ser más eficiente ¿vale? y reduzco mi posibilidad de equivocarlo el riesgo de fuga de datos al final si tengo todo en una herramienta no es lo mismo que si lo tengo en cuatro Excel cada uno que lo tiene un responsable ¿vale? entonces consigo un proyecto con mucho menos riesgo en cuanto a transformación de negocio bueno pues voy a poder identificar claramente cuáles son todas las oportunidades para poder revisar pues como tengo los KPIs poder ver que es más importante también las automatizaciones pues son posibles como con las actividades manuales y en cambio las portanas me aprende metiendo la oportunidad de autoconistar más con las tareas que haría de los son manuales con lo que contiene la gente con los pacientes pues se confunda y acabemos teniendo el trabajo también en el entreprendimiento y sobre todo que todas es eso bueno lo que con esto la podemos priorizar que es más importante entonces ya no es simplemente hacer la migración a las portanas hacer un primer paso en reformar el metro y luego por último Disneyland tiempo real ¿vale? pasamos de hacer un proyecto en herramientas ¿vale? ya sea listas de tareas en un PowerPoint en un Excel en un proyecto lo que sea a tener una única herramienta una única herramienta que me agrupa las tareas que tengo que hacer las que hay que hacer las que no he hecho las que sí he hecho guardo las que he hecho reparto el trabajo tengo las pruebas también ahí identificadas veo si se han hecho las pruebas si no se han hecho las pruebas tengo una sola herramienta en la que veo todo y además es una herramienta objetiva no es una herramienta en la que yo diga esto lo he hecho esto no lo he hecho ¿vale? es una herramienta que nos dice si está hecho como analiza el sistema pues me dirá que está hecho y si no está hecho pues me dirá que no está hecho así de sencillo entonces es algo objetivo y que voy viendo de una manera un poco distinta a los proyectos clásicos todo este trabajo y solo queda esto y una pincera que os voy a dar de gestión del cambio esto es una metodología que se llama Rise to Export que está certificada por SAP que nos la certificó a final del año pasado como mejores prácticas para hacer conversiones casi cuadradas ¿vale? entonces pues bueno conseguimos presentarlo conseguimos que viesen el valor y nos lo certificaron a final del año que viene o sea a final del año pasado como una metodología óptima y por último ya no queda más que esto ahora veremos un poquito el sistema la gestión del cambio ¿vale? como os decía antes por mucho que yo quiera hacer un proyecto que nadie se entere no lo voy a conseguir ¿vale? entonces como no lo voy a conseguir y ya del tema no sé que no lo voy a conseguir pues no intentemos luchar contra eso entonces nuestra metodología de gestión del cambio no es dar unos cursos de formación pues él tradicionalmente va a lanzar un proyecto y una formación no lo hacemos así lo hacemos al revés empezamos con el final entonces lo que hacemos es al principio dar una formación ¿vale? damos una formación en la que bueno pues decimos qué opciones hay qué cambios va a haber y entonces pues bueno pues negocio o directamente a lo mejor en ese caso solo lo considera IT pero bueno sea quien considere se cuenta qué va a cambiar ¿vale? entonces estamos partiendo de un punto inicial en el que consigo involucrar a la gente ¿vale? como sé que como decía no voy a conseguir que no lo noten pues hacemos que lo noten y el día uno les enseñamos lo que va a cambiar entonces con esto al final pues hombre os digo siempre no es que el usuario diga es que tengo muchísimas ganas de que esto cambie ¿vale? pues porque también somos realistas ¿vale? esto no va a pasar pero al menos pues tienen cierta intriga o cierta inquietud en que este cambio venga y puedan aprovecharlo ¿vale? y luego vamos dando soporte durante todo el proyecto entre las sesiones que tenemos de toma de requerimientos para los cambios funcionales que haya entre estas sesiones iniciales o formaciones que se hacen antes de las pruebas unitarias en cada uno de los ciclos ya sean dos, tres o los que sean lleva el día del arranque y no hay transformación ¿vale? porque se ha ido dando durante todo el proyecto ¿que puede ser que no se haya involucrado a todo el mundo? bueno pues entonces sí que habrá que dar unos puntos a quienes vosotros hayáis considerado que no han estado involucrados en el proceso ¿no? pero a la gente que realmente hayan estado involucradas en el proceso llega el momento del arranque y no tienen ninguna necesidad de formación ¿vale? entonces bueno pues es un es un modelo que nos está funcionando mucho mejor que los modelos tradicionales estamos hablando de siempre conversiones de clientes que están en la red en la audiencia tenemos algún cliente que está con Business One ¿aplicaría lo que estamos contando cómo les afectaría? aplicaría de una forma o sea metodológicamente igual pero tecnológicamente diferente es decir yo no puedo hacer una migración de Business One a su evolución que es el FabiFlow el Brow ¿vale? no lo puedo hacer no existe esa migración de dar ese saltito lo que hay que hacer es reinplantarlo ¿vale? entonces sí que se puede utilizar todos los procesos y ver todo lo que se estaba haciendo mal con el signario para no repetir los fallos que teníamos pero eso hay que hacer una reimplantación sería pues lo que todos hemos escuchado ¿no? la conversión Greenfield ¿no? vendría a ser una reimplantación de nuestros procesos ¿por qué se llama conversión y la implantación? pues porque yo estoy en SAP y tengo unos procesos marcados en SAP ¿no? entonces no es necesario pero en ese caso la continuación es el Public Cloud que es la solución que tenemos a continuación y hay que reimplantarlo pero como decía se ven los procesos se ve con cuáles me quedo y con cuáles no veo si alguno de la forma que está haciendo en Business One no está no se hace exactamente igual en en Public Cloud que puede ser que no sea exactamente igual y que el proceso tenga un pequeño cambio y se reimplanta en ese sentido entonces metodológicamente es igual porque se hace el estudio se ven los procesos a ver si funciona o no y se reimplanta quería enseñaros un poquito la verdad que no sé cómo va el tiempo si tenía que a ver si sí quería enseñaros un poco el pan área porque al final pues lo contamos oye es cierto que bonito y pues me lo creo porque me lo creo porque me estás contando ahora pero pero sí que es importante que veamos un poco de primera mano lo que hay voy a intentar si lo pongo más pequeño a lo mejor no lo veis bien lo vamos a hacer entonces quiero enseñaros dos cosas dentro del pan área y estos son de las que hemos hablado lo que vendría a ser el módulo es for converse ¿vale? que vendría a ser unas pantallas muy parecidas ya esté haciendo un uncabe de versión en en R3 o en SC o esté haciendo la conversión ¿vale? a nivel de pantallas es lo mismo y luego por otro lado la parte del testículo ¿vale? que que veamos un poco entonces lo primero con lo que nos encontramos es lo último lo que os habrá que es el el seguimiento del proyecto ¿vale? aquí hay unos dashboards que se llaman que es pues todas mis columnas mis dibujitos y y como tengo el sistema preparado ¿vale? esto es un sistema demo así que bueno podemos ver cosas raras cosas menos raras pero nos va a valer entonces estos son vamos a decir nuestro cuadro de mando que es configurable oye pues es que esto no me gusta o no veo valor a eso o los riesgos del crédito me dan igual porque no lo sigo aquí pues quito esto y me creo un widget que llaman nuevo ¿vale? porque prefiero ver unas barras que me digan la evolución de otra cosa o que me lo separe a nivel de de módulos o lo que quiera ¿no? o el segmento un poco como quiera pero lo que sí consigo aquí esto es una plataforma clave es decir instalación lima tú pones tus credenciales y ya estás ¿vale? sí nada nada esto no no como veis desde el navegador no no es no se mete en nuestro sistema es al contrario la información se la tengo que ir alimentando enviándoselo entonces pues bueno lo que veo aquí sobre todo pues son oye pues todas las tareas que tengo que hacer ¿no? y separadas pues por distintas categorías que si rendimiento que si cambios en mi código guava roles extractores de W transacciones borradas el problema que haya ¿no? entonces todo esto que estamos viendo aquí que es todas las correcciones que tengo que hacer todos los test que tengo que hacer la evolución de los test aquí pues no he hecho ningún test todo esto lo vemos desde aquí y todos los botones que estamos viendo y todas las barras son navegables ¿vale? hay una cosa interesante que puedes ver en este cuadro rojo a la derecha que te identifica automáticamente las correcciones por prioridad o sea nosotros por conocimiento de un pasado entendemos cuáles son aquellas correcciones que si no las cambias el impacto es menor entonces incluso cuando vas a hacer la selección para poderse focalizar esas correcciones que quieres acotar pues puedes quitarlas de bajo impacto te focalizas en las de medio alto impacto ¿de acuerdo? y aquí este cuadro concretamente pues nos da las correcciones por esfuerzo lo pone por semanas de trabajo ¿vale? en este caso este esta pantalla entonces es como decía Miquel oye ¿qué me está diciendo Panaria? pues que esto que está clarito no lo hagas porque no va a tener ningún impacto ¿vale? entonces ya me estoy quitando ahí mucho trabajo ¿vale? no tiene impacto ¿por qué? pues porque sabe en base a la experiencia de todos los proyectos que haya haciendo que lo guarda en su base de datos sabe que eso no tiene impacto que no va a haber impacto en negocio no va a haber impacto en las transacciones o que no lo usamos o que no lo usamos si no lo usamos en el último año pues raro es que lo necesiten ¿no? entonces ¿para qué voy a invertir esfuerzo en algo que no voy a usar? como por eso os decía antes nos identifica qué hay que hacer y qué no hay que hacer ¿no? un ejemplo de los más claros que suele suele pasarnos es hace unos años pues con todo el tema de confinatividad de datos teníamos nuestro módulo de recursos humanos en el sistema y lo llevamos a otra máquina ¿no? pues porque había que custodiarla de otra manera entonces todo mi desarrollo de recursos humanos ya no se usa en mi sistema original ¿lo tengo que cambiar? ¿no? de confinatividad que está muerta que no voy a usar que debería haber limpiado pero bueno pues no se ha hecho ¿no? entonces todo eso dice oye pues esto no lo corrijas no pierdas ahí un mes de trabajo corrigiendo algo que no que no vas a tener malo ¿vale? luego también esto bueno entonces es el el la vista un poco más un poco más vamos a decir global y luego si nos vamos aquí al detalle ya sería pues bueno un detalle donde la gente los consultores tendrían que trabajar ¿no? ya pues aquí empezamos a ver cosas pues ya un poco más separadas ¿no? pues separadas por categorías por la importancia que tiene ese cambio como decía las cosas de importancia baja no hay que corregirlas y bueno pues hay muchas muchas separaciones diferentes ¿no? y si me voy a ver pues algún algún apartado en concreto mira si lo abramos uno un poco más grande veremos cosas pues que serán más familias ¿no? por ejemplo aquí en la parte de rendimiento pues nos lo separan por el tipo de cambio ¿no? cambios en los que tengo que hacer este directo en nuestro texto ¿no? pues hacer un seller y de otra manera o hacer un web donde hay que poner condiciones pues todo esto ya lo va separando para que podamos trabajar por bloques y todo esto ¿dónde sale? al final esto es una subida de transacciones que hemos puesto en panaya lo ponemos en panaya y en cuestión de 48 horas somos capaces de daros este assessment a nivel diagnóstico para que podáis entender cuál es vuestra foto y a partir de aquí empezar a trabajar o sea que esto no es una cosa que se ha invertido un mes dos meses tres meses es una cosa que se sube transacciones en panaya y esto es lo que sale ¿de acuerdo? eso es todo esto lleva todo esto está situado pues en herramientas vamos a decir o en pantallas más de trabajo en las que son ya paso por paso todas las cosas que quiero haciendo ¿no? yo tomo todo esto con un identificador de la corrección que se lo puedo asignar a personas para que lo hagan que puedo filtrar por módulo por paquete de desarrollo por nombre de programa por si lo codifico así por un tipo de objeto por uso pues bueno como quiera ¿no? luego me organizo mi trabajo todo esto lo reparto entre las personas que están en el proyecto y cada uno tiene asignadas sus tareas dentro de las tareas que puede o que tiene que hacer la gente existen dos tipos de tareas una tarea en la que nos en la que nos dice que la tenemos que hacer nosotros incluso nos dice cómo hacerla y otro tipo de tareas que son las automáticas en la que nos dice oye mira esto está escrito así ahora mismo que sepas que te lo voy a cambiar y te lo voy a poner así y es solo que sepas que lo voy a hacer así ¿no? y lo ponen pues con todas nuestras metodologías de codificación pues que tenemos ¿no? pues oye el comienzo de la corrección de panalla va con con un número de corrección el cambio que es y final de la corrección ¿vale? y todo lo que tengo que hacer es darle a aceptar ya está hecho todo esto cuando yo tengo ya un bloque de cambios hecho porque de uno en uno sería una locura porque son miles lo meto en una hora de transporte y lo lanzo a mi sistema ¿vale? esto es así de sencillo incluso nosotros a día a día y con la confianza que tenemos en el producto ni siquiera entramos uno a uno directamente aquí fuera en la pantalla que os he enseñado marco todo si le digo a aceptar datos y miles y miles de cambios se aceleran en el momento ¿imaginaros esto sin ninguna plataforma de manera manual? pues uno a uno que trata de este punto y que esté en tres meses trabajando en este entonces bueno y también todo esto lleva por detrás asociados pues distintas correcciones que estén asociadas porque hay que hacer otra corrección en el mismo programa cuando has hecho todas te dice haz esta prueba y todo está asociado ¿vale? me voy a mostrar un poquito las pruebas como se ven en pantalla otra cosa que nos parece muy muy interesante de la herramienta es esta pantalla ¿vale? de alguna manera que para mí se me hace completamente desconocida lee las transacciones de SAP y me sabe decir todas las integraciones que tenemos todos los sistemas con los que estamos conectados lógicamente si yo tengo una integración que es me descargo algo con un fichero y lo arrastro y lo subo al banco esa no se entera ¿vale? esa ya sí que hay que ponerle cabeza nuestra pero todo lo que está conectado vía SAP aparece aquí estas son todas las máquinas con las que estoy conectado en cada una de las máquinas como veis me pone en rojo o en gris si hay integraciones impactadas o no y en todas veo el detalle veo el detalle de el nombre tipo integración la descripción que se le había puesto cuando se usó por última vez importantísimo si se usa habitualmente o no importantísimo y asociado una prueba ¿vale? todas tienen asociadas una prueba para que todo lo que tengo que corregir ¿vale? lo que no está impactado no lleva asociado a prueba todo lo que tenga que corregir después de corregirlo entro en esta prueba la hago y valido que está bien corregido ¿vale? entonces bueno al final bueno para mí esto es de las de las cosas que más valor me dan bueno si yo me pongo como como inetum digo oye a mí lo que más valor me da es que me quiten horas de trabajo de gente ¿no? pero si me pongo vuestro lado probablemente las integraciones sean una parte fundamental de vuestro sistema ¿vale? entonces tener asegurado mis integraciones me parece fundamental ¿vale? y en las integraciones que no tienen impacto pues bueno simplemente me dice que están ahí no va a haber ningún impacto y no me asocia a ninguna enfermedad ¿vale? pues no va a tener impacto eh más cosas esto me ayuda también a organizarme internamente es decir saber esta integración con este sistema con este con este lo tengo que tener en cuenta ahora hacer las pruebas que tendré que conectar mis sistemas ambos allí lanzar pruebas que el destino o el origen me escuche o me mande información y al final pues bueno consigamos con eso tener tener atado todo el proyecto que es el al final lo que estamos lo que estamos buscando y por último voy a poner aquí un texto voy a poner en alguno en español para que ponga factura en el mismo policía si nos entendamos todos son todos son todos pruebas o sea que no hay ningún problema ni nada que no podamos clicar ni entrar ni nada estoy cambiando el proyecto para ir a uno un poquito más pequeño y no es este de gusto aquí se han hecho algunas pruebas para que veamos nuestros testings y no veamos algo de estilo antes que donde nos perdamos ¿qué tenemos aquí? en la revista van a hallar como decía Miquel antes todo nuestro proyecto hagamos lo que hagamos ya de parches conversiones paso a base a dos canales lo que hagamos todo está soportado esto no suele tardar supongo que sea un problema que tengo un poquito internet todo está soportado por nuestra plataforma de pruebas ¿vale? todas las pruebas asociadas a a correcciones entonces en estas pruebas podemos empezar de tres maneras distintas o cogiendo todo lo que nos dice Panaya o cogiendo todo lo que nos dice Panaya que hay que probar en esta conversión que nos hace automáticamente un listado de pruebas o subiendo algún fichero que yo tenga en otra herramienta de testing o en un excel o como lo tenga subiéndolo a Panaya o creando de cero mis pruebas oye pues mira es que voy a hacer un proyecto nunca hemos llevado ninguna herramienta de pruebas los experts que tenemos están perdidos entre la gente y queremos solo hacer unas pruebas bueno no entra ahora lo conseguiremos que entre ¿vale? o vamos a hacer desde cero un plan de pruebas porque cada persona cada responsable va a entrar a Panaya y va a crearse su árbol de pruebas ¿vale? cualquiera de esos tres puntos de inicio es entonces sea cual sea el punto de partida el final es el mismo el final es el mismo en el sentido en el que voy a tener mis pruebas creadas en Panaya probadas en Panaya y con la información subida pues no quiere trabajar ¿vale? voy a ver si me consigo conectar entonces yo creo que lo que podemos hacer es aprovechar continuamos un poquito con la sesión y como estos son dos minutitos en cualquier momento os lo robo y seguimos entonces bueno el objetivo de esto que hemos estado hablando es lo que hemos visto ¿vale? que veáis un poco como trabajamos de una manera un poco podemos decir distinta pero es un poco más completa porque nos gusta hacer los proyectos bien hechos a máximos corrigiendo todo no cambiando semáforos a verde optimizando el rendimiento que es importantísimo porque como habéis visto todos esos miles y miles de cambios que había que hacer en rendimiento los tenemos todos todos no hay ningún proyecto que hayamos hecho un análisis que no tenga miles de optimizaciones de rendimiento miles y optimización de rendimiento lo hablo en todos los sentidos en el sentido en el que yo he pasado o voy a pasar a base de datos HANA y mi código AVA que tenía antes puede no ser óptimo ¿vale? no ser óptimo en el sentido de que los CELES ahora son un poco diferentes ¿no? ahora te voy a hacer un CELES con unos verbales por ejemplo ¿no? o cosas como yo hago una selección a una tabla traigo todas las columnas y luego uso tres campos solamente en el resto del programa ¿no? por daros algo así un poco más técnico pero muy sencillito pues todo eso me lo corrigen y si solo voy a usar tres campos en el resto del programa me lo corrigen para solo seleccionar esos tres campos entonces va haciendo mi sistema más óptimo entonces todo eso salvo que tenga una herramienta que me lo automatice pues no lo voy a hacer porque son miles y miles y miles de cambios que no vamos a hacer entonces esa es nuestra manera de hacer el proyecto haciendo un proyecto con todas las correcciones y a máximos y ahora apoyándonos en la parte del signario que realmente es una de las herramientas que más nos justifica todo este paso ese cuarto vale entonces bueno vamos a continuar si consigo que mi ordenador se se desperece pues os robo dos minutitos para enseñaroslo y si no pues bueno pues en otra ocasión lo seguimos entonces con Nelson para lo que tenemos un trabajo más de negocio esto es técnico móvil y no voy a a área de conocimiento que es más negocio procesos de calidad porque tenemos a curto entonces vamos a echar un vistazo a la famosísima herramienta de la a ver si tengo más suerte que seca el funcionamiento ya pues aquí tenemos la primera pantalla esto es procesos no es procesos imperilables lo veis que nos contaba que hay dos mongos muy de procesos mayores del signario el procesos imperilables este es el clásico tradicional si hay diferencias de la experiencia en procesos mayores del proceso se encarga con la información y te empiezan con largos largos del proceso idóneo el logístico el lío la entrega y a medida que va saliendo el árbol van apareciendo los gaps de bueno nos ha ayudado que debería se inaugurar a nosotros este no es procesos este recorre los procesos de signario los procesos estándar no los procesos a medida que hayamos hecho para nuestro negocio entonces bueno tenemos esta primera pantalla pero a ver lo más pequeño cuando está aquí pantalla nos cuenta cosas esta empresa ficticia tiene todos estos flujos que estamos analizando 58 flujos de proceso y mira ya directamente te dice cosas uy acciones inmediatas para realizar ¿qué te está proponiendo? cambios si ni siquiera migrarás por acá ya se está analizando tu proceso actual entonces te hace recomendaciones de corrección luego echamos un vistazo pero también que da medidas de innovación cambios que puedes hacer bueno implementando algún proceso o haciendo levantamiento de procesos más tradicional para identificar algún gap pero ya la herramienta simplemente conectándola ya te dice acciones a corregir y posibles innovaciones a realizar si nos metamos en estas recomendaciones de corrección pues mira es curioso hay 181 recomendaciones de corrección y te dice el impacto que tiene tendría esta corrección y el esfuerzo que conllevaría oye pues esto no antepotencia si me pongo el que más impacto tiene el que menos esfuerzo tiene es todo maravilloso ¿no? y es que mira aquí en esta empresa factura está en tres facturas o sea que hay temas que no requieren un esfuerzo muy grande de corrección y ya sin nada te está identificando ágil pero vamos a ver qué asorrear nos vamos a meter dentro de este apartado en el que nos identifica para esta empresa factifica todos los procesos estándar de signario que por ejemplo debajo pues lo sabéis de memoria los soldados las finanzas vamos a centrarnos en el ICTUKAR que dicen los de SAF que normalmente siempre hay un poquito de petróleo aquí cuando rasca con roces entonces aquí dentro nos identifica estas pestañas no, no quiero vista ya tenemos todos los grupos de proceso nos los identifica nos dice a qué proceso pertenece mira como ves seleccionado en el ICTUKAR está claro que están todos en el ICTUKAR pero uno lo comparte con finanzas por ejemplo dos, cuatro pestañas una habla de los grupos del proceso otra habla de los KPIs de los indicadores de rendimiento o sea que no cuantos y cuando pone este cuadrito amarillo es que ese indicador está haciendo un benchmark en el negocio sobre empresas del mismo sector que esta empresa de la justicia pertenece al sector de la referencia industrial entonces luego por fin de ver qué es esto del benchmark la verdad que es algo bien diferenciador de SAF se apoya en que ya que tiene la información de las empresas no las indicadas pero sí que tiene los KPIs entonces te puedo comparar te puedo decir oye mira tú estás así y tu sector de todas las empresas que están organizadas está a SAF a ver cómo estoy esto es muy interesante lo hago bien lo hago mejor bueno aquí como comentaba recomendaciones de corrección para cada nuevo proceso aquí están solo las delificas antes veíamos el global y recomendaciones de innovación bueno pues estos posibles cambios que puedo realizar aquí recomendaciones de innovación encuentran muchas cosas muy interesantes a ver es SAF a lo mejor me está vendiendo algo bueno que si pongo opción y pues voy a mejorar bueno pues me cuenta recomendaciones que puedo hacer algunas que conlleva la adquisición de algún modelo de SAF venga vamos a ver algún ejemplo concreto real de estos flujos de proceso me he puesto las treinitas para no perderme venga este proceso de aquí que es desde la creación del documento de esta frontera de conversación de ETI a ver esto es muy simple al cabo que viene a decir documentos de facturación abiertos y que no me han pagado a ver y que se supone la información que me está revisando estas cosas pero vamos a ver que tal lo hace esta empresa bueno pues primero que Sinamio hace fotos a mi proceso periódicamente pues mira en el completo aquí fíjate que tengo este desplegamiento que me dice todos los periodos que tengo para esta empresa en los que ha sacado una foto del proceso bueno me voy a centrar creo que me dice que hay 15.000 documentos hay 5 bloqueadores que son 5 procesos para los que tendría que tener un poquito más de profundidad vamos a hablar de este proceso bloqueadores y me voy a centrar en el bloqueador por ejemplo este de aquí voy a tener la semana voy a poner una última mejor porque recuerdo que salía más feo todavía mira posiciones abiertas y atrasadas lo he dicho facturas que están abiertas y pendientes de pagar bueno pues me dice que hay un 11% me dice que es alto me dice que hay 1.300 documentos afectados esto es en documentos pero oye esa que son mis propios datos puedo mirar el valor económico que estos 1.300 documentos afectados tienen y esos 1.300 son 5 millones de euros que tengo teniente de cobrar vale bien parece importante pero nos puedo contar muchas más cosas me vuelvo a los a los datos sino a los bineros y voy a navegar porque tengo un montón de atributos en los que puedo cacharrar y mira me voy al país a ver quién la lía pues tenemos un claro llegador Estados Unidos tiene un 16% sobre 11 pues no está muy bien pero vaya tengo negocio en la India y en la India el 35% de facturas sin pagar bueno pues aquí tendremos una especial atención quiere decir que no lo sepa Ernesto que no lleva pues a lo mejor os sabe pero bueno pues aquí puedo poner poco un minuto para ver problemáticas oye interesante recomendación de corrección aquí no que tengo este gap tan relevante bueno pues me recomiendo tomar acciones y me recomiendo tomar acciones muy concretas que aquí afectarían a 1.200 un dato pequeño un esfuerzo pequeño puedo entrar a ver qué me está diciendo me está diciendo que faltan datos maestros y me está dando tal cual el detalle de qué tendría que hacer para corregirlo esto a otro proceso y no te lo cuentas te lo cuentas que te está levantando tu propia alfombra y te está identificando por supuesto así que en un quiz pass esto luego os comento cómo es el proceso la metodología para comentar esto pero Nacho perdona que te corte un momento yo creo que todo lo que estáis aquí cuando pensáis yo creo que por primera vez estamos viendo una herramienta que nos está hablando en un idioma que entendemos de SAP oye impulsar conocimiento de reclamación de datos maestros de dudores así a lo mejor como bloque que no es que tengo todas las instrucciones de cómo hacerlo y te lo digo que lo hagan una vez si estoy en el portal o si estoy en el PP y es que me pone instrucciones para solucionarlo o sea quiero decir ya no estamos a oye mira que de cosas bonitas se pueden hacer no no es que estamos en es que me dice cómo hacerlo paso a paso y que tengo 5 millones de inmovilizados que dan pues en esta presentación me está contando cosas pues este es un primer ejemplo pero vamos a ver alguno más vuelvo al otro proceso bueno pues este es desde la creación de la posición del pedido de cliente hasta la compensación de partida al cabo son es un tema más logístico pedidos que he enviado y que han sido rechazados por un tema de calidad me voy a un bloqueador me voy a la semana del 5 y tengo aquí posiciones rechazadas por el 5 bueno me dice que no es un porcentaje muy alto que tengo menos de un 1% de posiciones afectadas son 76 y 10 mil pero me está haciendo algo muy curioso porque acabo esto esto es relevante si subiéramos en realidad el proceso que tiene esta empresa pero antes que está diciendo que estas aunque solo sean 76 posiciones es que han sido rechazadas han salido y hay un tema de calidad un tema real que no sabemos ni de por qué que no es un tema pero si me lo desglose me está diciendo y esto lo sabéis vosotros un poquito eso es más necesario que Z es un proceso ad hoc que yo tenía en su momento no sé por qué eso es para una empresa aquí hay nada aquí hay algo que no está bien entonces ¿qué ni qué tengo de esa en concreto esto no da problema para los procesos de estándar pero que no monte en su día tiene un 21% de posiciones rechazadas a lo mejor hay que hacer un ejercicio y intentar entender que no está bien aquí estamos los directos para levantar el proceso entender que no está bien y solventarlo buscar una solución ya sea la migración o ya sea para echaros aquí no hay recomendaciones de corrección porque verificar claramente que es tu proceso propio aquí no hay solución de caja y hay que eficaz y en dinero también lo puedo poner está 76 pues mira son 148.000 euros que hay esta semana en concreto esto lo trajo los a un año en algún proceso tuyo porque que no está bien bueno pues en un segundo has visto que aquí hay recorrido mejor y que hay algo que podemos atacar cuidado con el montón el performance lo ha resultado de la compra vamos a ver eso del benchmark queda tan curioso que para mí es como lo que lo estoy haciendo bien pues mira los indicadores nos vamos a centrar en este de aquí entrega de salidas creadas muy bien quieren arruinar el día no soy el único que le queda el dinero no está bien pero los casos sí venga ¿qué tengo aquí? tengo que tengo una tasa de automatización del 5% esta es la mía y me está diciendo que este cuadrito de aquí del medio es el famoso benchmark donde me está comparando mi performance con el de otras empresas del sector me está diciendo que la mediana de empresas del sector es que suelen tener automatizadas esta tarea en concreto en 45% y yo estoy en 5 esta semana en el 15 ah oye y quiere decir que esta tarea la tengo cuando veo desglose por plantas cuando me puedo venir a ver el desglose bueno me están diciendo al cabo que sí que hay algunas que tengo automatizadas entonces sí que he hecho el trabajo de automatizar cierto tipo de procesos cierto tipo de pero no en todos empecé aquí que para este tipo de operación no he automatizado nada y tengo un ratio bastante bajo bueno al final tengo un montón de gente quítica no tiene el plato de ahorrar porque no voy a hacer el ejercicio de automatizar pues la corrección es automatizar el proceso con el impacto que sea pero lo interesante es que me está comparando con las empresas del sector que sí que tienen automatizada la creación en un 45% entonces veis que de una tacada puedo ver un montón de información muy relevante para mi negocio entonces imaginaros como así es en el que estoy haciendo el ejercicio de oye que quiero migrar y que sale el impacto económico que por ayuda de Panalia habéis visto que esto se queda redentito perfecto toda la parte técnica bien cerrada para hacer una migración robusta perfecta y sin grandes sorpresas pero no tengo como vendo esto oye pues si salgo aquí que me ahorro no sé cuántos millones de euros porque tengo esto luego y tampoco es complicado de arreglar pero oye de paso en esa migración voy a poner en el top 3 de cosas que voy a arreglar y a lo mejor me meto en faena y arreglo unas cuantas más cosas y no voy a desplazar la migración más cosas todavía tengo aquí una herramienta super potente que me identifica todos mis gaps en el proceso oye ya si quisiera profundizar está el módulo de proceso interno en el proceso interno y cuando ves ese arbolito ves que tu logística en la provincia de Zamora donde es martes tiene unas entregas del cero oye pues ya si te llamo pasa me pongo a buscar efectivamente ahí es que se va a dormir el transportista que tengo escogido y lo que sé pero de caja en concreto aquí con un proceso de todos los procesos estándar de SAP un overview y puedes hacer este ejercicio ¿cómo lo hacemos en Inetit? ¿cómo hacemos este ejercicio? voy a contar un poquito la metodología de cómo llevamos esto a cabo bueno pues lo primero es conectar vuestros sistemas a signar de hecho ayer tuvimos una sesión recordando el proceso y te estamos poniendo muy en un mail con todas las instrucciones no es especialmente complicado aquí hay que tener colaboración ¿vale? os podéis figurar la persona más tendida de la empresa para que haga los ejercicios no especialmente complicados de la base de datos que se conecta con esta instancia actualizar esto y ¡pup! ya subéis el sistema de signar y ya podemos ver en un segundo la información de la primera semana ¡pup! saca esa foto y ya podemos hacer el ejercicio de este review y edificar los gas más elevados bueno pues el ejercicio de las sesiones es esa ponemos el top 3 lo comentamos por vosotros porque quieras que no aquí a avanzar aparece una bomba atómica pero que esa es el proceso real que tenéis porque a lo mejor hay un sistema siguiente ¿qué arregla eso? yo lo hago como un idioma de negocio entonces hay algo a lo mejor que parece que aquí salta que no está bien pero sí lo está por eso tenemos que tener una conversación y en esta sesión vamos con los días en los que identificar que esto que aquí aparece como relevante que lo es y si es cierto que no es correcto le ponemos números tenemos impacto tenemos impacto esta semana lo podemos extrapolar un año de una manera muy sencilla podemos sacar fotos bueno entonces esta sesión es cortito en tres días tenemos intención de ver un top 3 de problemas en el proceso para poder ponerlos en número y acompañar ese proceso de migración y un retorno de inversión arreglando algo que no está bien pero luego ya metidos en la vida para levantar procesos bien bien identificar si son los correctos hacer más fotos más semanas para ver si fue una semana concreta la estacionalidad era verano entonces esto era normal para poder extrapolar esto en una gran robusta para ver el impacto en el retorno que tendría para solventar estos problemas pero en ese asesme me conecto identificamos lo relevante hablamos entre nosotros para entender bueno por las figuras que conocen ese proceso en concreto por el e2cash por ese financiero con el que tengo que hablar para los financieros nos habrá un poco se habrá el currito que está debajo que conocerá de ese proceso y entonces hablaremos para entender si lo que está este plan en que no está bien a lo mejor ya lo sabían pero ahora por fin le puedo poner un número esto es muy clásico lo llevamos diciendo esto no está bien ah pero es que ahora le puedes poner un número ahora le puedes poner un td ahora le puedes extrapolar normalmente ahora por fin te van a hacer caso lo que llevas diciendo una mierda que no funcionaría durante años entonces puedo poner todo que utilizar puedo poner un retorno a la inversión con esa migración y durante la migración como os comentábamos podemos levantar las alcombras para ver que no estarían y llevar a cabo una migración que la tenemos acompañada de un valor real de negocio que podemos aportar y esta sería la demo fácil de presentación de un vecino una cosa si puedes enseñar lo de la parte de innovación ah si perdona es que hablamos todo el rato de corregir y si veis hay hay una pestaña al final que es recomendaciones de innovación que se apunta un poquito pero no para ver si hubiese en el poder localizado uno que tenga porque todos hemos pensado en nuestra bueno voy a decir un departamento pero eso es una persona al final o alguien que se encarga de pensar en una transformación de evolución de innovación y al final tiene que estar rascando y buscando y buscando y ahí lo tenemos en una pestaña y eso que está en un problema concreto pero si vamos más general hay muchísimas recomendaciones de innovación volvemos al documento de facturación abierto y no apagado y aquí que me comenta que podría hacer me comenta oye que esto es un escenario que aportando una tática de inteligencia artificial que existe y no es forjante pues a lo mejor podría evitar el riesgo de pago atrasado pero puedo entrar y me puede contar porque me llega el producto de sat cuál sería el caso de negocio cuál sería la fuente qué se podría hacer y los beneficios obtenidos no es sólo me está diciendo lo que no funciona bien me está diciendo como arreglar porque ya es bastante potente sino también que me da la opción de oye mira esto lo puedes hacer de una manera distinta poniéndote sobre algo y corregirlo de una manera alta tenemos esta posible información de factura de cobre bueno se me va a cortar de sal en el que me dice claramente esto es lo que se había dicho que me dice a ver los técnicos bueno me está diciendo que hay un proceso donde podría aplicar algo con me está contando qué puedo hacer y qué podría aportar aquí para entender qué puedo hacer con esta problemática de una manera más distinta y no sólo corregir los problemas que recordemos que corregir los problemas me dice exactamente qué podría hacer con el esfuerzo que conllevaría y la cantidad de efectos relacionados pero mi nueva opción me está diciendo opciones me dice de qué tipo es la opción me dice a dónde aplicaría bueno pues aquí además de la dificultad también aplicaría financiera y estas líneas de negocio que son pero me habla de posibilidades de aportar aquí inteligencia artificial aquí me habla bueno pues a lo mejor de 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 implementar que es moderadamente popular en el sector también está diciendo cosas por este estilo también hace comparativa con oye mira te propongo esto y en tu sector pues a lo mejor parece que Ciori no es muy popular dentro del el modelo de negocio este de industria que habíamos puesto podemos ir al listado con fiestas a lo bestia de innovaciones por cierto marca innovaciones a corto plazo y a largo plazo y no pues hay unas cuantas veis que me habla de oye cuando me hagas a esto hay unas cuantas cosas que podrás utilizar y veis que sí que es cierto que aquí al comparar en esta pestaña haciendo el benchmark me habla de cuáles son populares en mi sector algunas de las recomendaciones si se suelen utilizar otras quizá no tanto oye a lo mejor puedo ser más innovador ya que mis competidores y así puedo ser más eficaz con cosas que no están haciendo y yo podría utilizar ya que mostré en el proceso que veáis que la herramienta es súper potente tiene muchos efectos diferenciadores como otra herramienta de process mining no, para eso es de SAP no obstante también process intelligence se puede conectar a otros software a otros CRM y también puede hacer el ejercicio no solo es para SAP y que el SAP tiene este efecto diferenciador con casos de SAP pero sin la misma hipotencia se puede conectar como cualquier process mining a cualquier cerrería en mi historia se le puede dar más uso entonces en el assessment utilizarlo lo utilizaremos para identificar que nos puede ocupar nuestro negocio para identificar el top 3 de problemas a solucionar acordado con vosotros he puesto en números entonces ya ese proyecto de migración ya no estaréis solos cuando os vais a ver al CER ya lo puede acompañar de un discurso de negocio y tendría aliados dentro de la compañía oye, les voy a convencer del financiero y del logística que lleva años diciendo que esto no va bueno, ya no es una migración a secas capricho del CEO esto que le llaman el impuesto de la revolución grave no, ya tengo además de, ¿verdad? problema que tengo el negocio mira que bien tengo aliados subo y la inversión me la voy a aprobar que llevaban años diciendo que no y va a llegar al 2027 y ahí sí que se va a armar la parte y esto os quería contar de SAP sin nada muchas gracias como veis al final es una herramienta que hay que decir no a la verdad que ha ido evolucionando mucho los últimos años y yo creo que es una cosa que al menos merece la pena echar un vistazo para ver que sale y luego ya pues estamos en mejoras esto que se me había quedado pendiente que justo cuando me sentaba ya no ha funcionado pero bueno pues ya sabíamos que iba a pasar así simplemente es para daros unas pequeñas tres pinceladitas de cómo es el testing ¿vale? es una pestaña donde tenemos todas nuestras pruebas recogidas con quien lo ha probado o lo tiene que probar en tantos ciclos de pruebas o árboles de testing o lo que queramos ¿vale? porque esto lo separamos como nosotros queramos y en la que pues oye vemos aquí todas las transacciones que hay que hacer podemos hacer una grabación para que se la hace sola y lo que vemos aquí también podemos indicarle pues distintos datos que hay que rellenar ¿no? porque nosotros lo grabamos inicialmente con los datos pero para lanzarlo automáticamente a lo mejor hay que decirle que el dato es que me ponga un número al azar por ejemplo ¿no? o me ponga un número correlativo para poner el número de factura y que como no puede repetirse pues se hace el siguiente ¿no? aquí también hay unas pequeñas pildoritas vamos a llamar inteligencia artificial pero que lo es pero bueno es como muy sencillito ¿no? decirle oye ponme un número correlativo a partir del mil o aleatorio de hasta un millón para que no se repita ¿no? eh vemos también vamos a ver alguna que tenga eh que esté ya hecha ¿vale? como puede ser esta ¿no? en la que nosotros vemos si la prueba está hecha o no está hecha ¿vale? en verde es que está bien si estuviese rojo es que estaría mal desde esta misma pantalla después de hacer la prueba yo podría reportar un defecto es decir rellenar y mandarle al consultor que está asociado oye pues es que en la pantalla no funciona igual que con un tíquer incluso puedo arrastrar un pantallazo o cualquier acción que quiera lo pondría aquí esto automáticamente le llega un correo al consultor asociado y también lo que nos deja aquí grabado son unas evidencias ¿vale? que si lo ponemos vamos a decir en bonito nos saca paso a paso todo lo que hemos ido rellenando que hemos rellenado que hemos metido quien lo ha hecho las pantallas por las que va pasando los campos que hemos rellenado y esta es aquí hay mucha cosa que rellena y al final el resultado ¿no? pues oye el documento se ha contabilizado correctamente ¿vale? y como es un resultado que tenemos puesto que es el el correcto pues entonces me lo ponen ¿vale? entonces bueno así a grandes rasgos vendría a ser esta la herramienta de testing que yo os digo pasamos pues oye si los que no lo hayáis tenido pues pasamos de pues de de lo que hemos asociado ¿no? un Excel o cualquier otra herramienta similar porque no nos engañemos es nuestra herramienta de testing más habitual se llama Excel y es así no podemos engañarnos pero eso sí y y pasamos a un sitio donde está tu integrado integrado repartido el trabajo y bueno pues ya tienes otra cosa ya por último antes de cerrar voy a intentar ser rápido porque son muchas ideas y muchos conceptos y mucho que hablamos vamos a ver un caso de éxito bueno uno de los más recientes que que tenemos esto es un caso de éxito en el que hemos hecho todo el proceso con Pandaria ¿vale? en este caso concreto no empezamos el proceso con Signagio y no se ha utilizado ¿vale? en este caso pues bueno este se lleva trabajando ya más de un año así que no desde que se empezó a hablar así que en Signagio en ese momento pues no tenía las capacidades o caso bueno creo que no hay que presentar seguros o caso pues una empresa de seguros pues muy muy grande con muchísimos clientes con muchísimos asegurados desde 1920 que lleva funcionando pues bueno una empresa gigante de seguros ¿vale? ¿desde dónde partíamos? aquí pues por fin podemos decir que hacemos un proyecto de conversión S4 en el que nuestro punto de partida no es horrible ¿vale? partimos de un EHP8 versión súper actualizada base de datos no era HANA pero bueno pues tampoco no podía ser todo pero sí tenía un ICODE entonces oye pues yo veo este este planteamiento inicial y bueno pues es ilusionado ¿no? porque no no es un EHP0 que va a ser horrible pues la conversión con un Windows que eso sí había que cambiarlo a por un Linux pasamos a base de datos HANA pasamos a la versión BX3 a la última liberada siempre con cuatro entornos siguen con cuatro entornos lo que no tenían era el nuevo libro mayor pero sí tenían Business Partner entonces como veis oye pues no lo vean y es un punto de partida y bíblico solo me faltaba que en la base de datos pues ya ha acabamos y ya había sido maravilloso y pasamos a un uso del Sanky tradicional que estaban usando y siguen usando y también aquí ¿vale? entonces aquí lo que sí teníamos era un problema importante con los cambios funcionarios ¿vale? aquí sí que había cosas que iban a tener un impacto muy 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 relevante bueno aparte de los Business Partner que tengo 40 millones de personas que los que los sufrió concretamente en este proyecto y eso ya a la hora de empezar pues ya estaba hecho pero hubo otros cambios funcionales muy complejos ¿vale? aplicar el nuevo libro mayor ¿vale? puede ser una tontería o incluso no usarse pero eso chocando con la funcionalidad de Special Layer que tenía esta empresa pues hizo que fuese pues un reto absoluto todo ese cambio del nuevo libro mayor los cambios en la contabilización de activos fijos igual al final nos amortiza diferente y eso aquí pues fue también un reto por como lo tienen planteado las funcionalidades que tenían de tesorería muy a medida y muy especiales había que mantenerlas como estaban importantísimo y la parte del vendor en base manager luego altísimo nivel de desarrollo altísimo no creo que diga nada que los vaya a asustar porque al final todos tenemos mucho desarrollo pero aquí prácticamente procesos están nada arriba los justitos y luego mucho mucho impacto en los roles de negocio los roles los tenían pues hechos un pequeño lío incluso hubo que acometer un proyecto de ingeniería de roles antes de empezar ¿vale? porque con todos los cambios que iba a haber todos los nuevos objetos y las transacciones iba a ser inabordable entonces dicho esto pues empezamos a hacer el proyecto porque era un proyecto que empieza en septiembre y que al final pongo aquí junio aunque aplazaron el arranque por temas organizacionales pero en junio estaba acabando el proyecto ¿vale? para que nos hagamos una idea de los tiempos que yo creo que es importante ¿no? en este caso pues nueve meses empezamos lógicamente pues oye con una fase en base de la metodología SAF que es empezando con el proyecto seguimos con una análisis de situación actual que como veis todo es bastante breve en el tiempo porque ya teníamos bastante conocimiento de la empresa lo cual estos tiempos se producieron bastante y pasamos a dos ciclos de pruebas ¿vale? ya vamos para cerrar ciclo 1 y ciclo 2 en el segundo marco que estamos aquí porque realmente estamos ahí porque el siguiente es el arranque el arranque por esos temas ya os digo organizacionales han decidido aplazarlo a la UL o a la tercera semana de octubre o algo así ¿vale? porque antes pues no han encontrado organizacionalmente el momento para nosotros completamente transparente nos da lo mismo ya está preparado el sistema cuando quieran eso se pasa por último y bueno pues en toda esta parte en todo este primer ciclo que como veis empieza en en noviembre y acaba casi en junio un ciclo muy muy largo con una creación de sandbox muchísimas correcciones funcionales la conversión de crisis y muchísimas 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 pruebas ¿vale? este proyecto ha sido un proyecto con extremas pruebas ¿vale? hablando de tres mesas de pruebas ¿vale? por la organización de la empresa ¿vale? si no no sería necesario tanto tampoco hace falta asustarnos aquí pero se le ha dado un valor y una importancia altísima ¿el segundo ciclo? un mes ya no había más ¿qué diferencia hay? pues que este segundo ciclo pues ya es más una simulación ¿no? que como lo haríamos en producción reproduciendo las condiciones que tenemos tomando tiempos unas baterías también finales de pruebas un poco más relajadas porque las primeras fueron muy 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 grandes y últimos ajustes siempre surge en el segundo ciclo algún ajuste más por algún desarrollo nuevo que hay o cualquier cosa ¿no? entonces ya os digo es un proyecto hecho el arranque lo tenemos previsto ahora ya enseguida vamos en el diciembre julio luego en el diciembre todos los septiembre bueno pues ya sabéis nunca encontramos el momento de hacerlo ya os digo para nosotros no hay ningún problema cuando estamos a la disposición de hacerlo ¿no? no tenemos tampoco ningún ningún problema ningún miedo en el momento de empezar porque con todas las herramientas que nos basamos estamos en una media de 5, 6, 8 incidencias en las conversiones no digo por día no digo por semana digo en total ¿vale? entonces estamos hablando de algo completamente residual ¿vale? que no tenemos ningún miedo o ningún problema a hacerlo porque sabemos que todas las tareas están hechas luego pues bueno pues todo esto lógicamente el seguimiento lo hemos hecho con panalla en este caso simplemente para que nos hagamos una idea habría que hacer 10.000 tareas ¿vale? muchísimas y casi todo en los tres primeros apartados que viene a ser corregida ahora ¿vale? como veis ahí tenemos casi las 10.000 tareas a realizar bueno un seguimiento de las pruebas que se han hecho que en este caso se hicieron pues una más 2.200 pruebas para que os haréis una idea del volumen de pruebas que se hizo y de la importancia que se tenía en este proyecto a las pruebas 2.000 pruebas son muchísimas pruebas y luego pues bueno pues conseguimos que panalla nos arreglase casi un 80% ¿vale? entonces estamos manejando números que es bueno pues completamente cuanto más desarrollo tienes más nos aporta panalla ¿vale? van en línea creciendo uno por uno y luego por último ya veis que ya nos queda poco eh indicar en qué nos ayudan ¿vale? es repetir casi lo mismo que hemos visto casi un 80% son las tareas de cada 100 79 no las he tenido que hacer yo entonces pues lógicamente mi proyecto se convierte en una cosa completamente distinto a lo que se puede valorar de una manera inicial sistema no invasivo todo son conexiones se puede conectar panalla a nuestro sistema ¿vale? se puede hacer nadie lo hace porque no quiere estar con problemas de con los sistemas internos que está conexión que está otra que está otra entonces no se conecta se puede conectar si no lo conectas 0% invasivo y voy con ficheros descargo fichero cada día lo cargo si lo conecto la información es online ¿para qué nos ha servido esto? pues hemos cubierto todos los apps de funcionalidad que teníamos la información que nos da basada de roles de procesos de transacciones borradas y todo eso nos lo ha complementado panalla nos ha ayudado a marcar el alcance ¿vale? como decía de estas 79% de tareas hay de dos tipos una que lo ha hecho panalla de manera automática o dos que panalla ha dicho que no hay que hacerlo lo que decía no se usa no tiene impacto o cualquier motivo se ha detectado toda la funcionalidad que no se usa en este caso han decidido de momento no borrarla pero tenemos detectados todos los programas que no se usan en cualquier momento se podría decidir oye pues lo voy a borrar voy a limpiar mi sistema me ha hecho que baje el riesgo el proyecto ¿vale? un proyecto que inicialmente partió siendo un proyecto muy 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 complejo acabado en un proyecto complejo porque es un proyecto muy a medida pero al menos bien acotado y me ayudó a cuantificar tiempos de proyecto esfuerzos etcétera etcétera ¿vale? entonces bueno pues esto es un poco el valor que nos ha dado aquí son más o menos son valores que nos cubren todos los proyectos y por eso lo estamos usando entonces pregunta tengo una pregunta yo me pongo en la situación de cliente ¿vale? donde es todo lo que supone la pista de una conversión es decir tengo que pagar las licencias a SAP en el 5 años tengo que contratar un proyecto de servicios en el que pase el NETU y estoy viendo para mí para mí me está gustando para la conversión pero son más eficientes que tengo que adquirir sí o no sí o no depende o sea para ella se puede adquirir la licencia corporativamente como la que vais a tener de Microsoft o lo que sea porque queréis la herramienta y queréis tener toda la funcionalidad quedarlo como herramienta de testing como las pruebas automáticas todo o podemos decir usarlo solo dentro del proyecto si lo usamos solo dentro del proyecto esas licencias no son no tenéis que comprarlo ¿vale? porque va embebido en nuestro esfuerzo ¿por qué va embebido en nuestro esfuerzo? porque si esto me cuesta X pero yo me ahorro X más 1 por el esfuerzo de toda la gente que no tiene que participar en el proyecto lógicamente va a bajar el coste del proyecto ¿vale? entonces ahí directamente no hay ni que comprar licencia ¿no? porque la licencia directamente la justifica nuestra propuesta ¿y en un solo tiempo del proyecto puedo entender si para allá me puede servir para el futuro? sí, sí, sí sí, sí claro, claro y poder dejar grabadas las pruebas en panaya y luego ya quedarme la herramienta a posteriori eso no hay ningún problema ningún problema esto por si oye pues no, sí, sí me interesa así que de inicio no quiero licencia solo quiero que lo usemos en el proyecto por lo que usamos en el proyecto oye, que me ha encantado pues me lo quedo entonces ya sería una compra de licencias a panaya normal y corriente bueno, yo creo que cerramos la sesión ahora con con Juan Carlos y ya las dudas las vamos hablando después muchas gracias muchas gracias por exponer estos casos para clasurar la jornada preguntamos por la presencia de Juan Carlos que es director de muy bien voy a ser breve voy a tratarlo ¿vale? ya es lo único que nos queda no sé para el pequeño y vamos a poder seguir hablando a mí la verdad es que me ha sorprendido hombre, hay una parte que ya conocía pero bueno no sé los que no me conocéis llevo prácticamente toda la vida en el mundo TIC no soy economista pero llevo sobre todo muy ligado a la parte de ERT que creo que he estado incluso más tímida de comercial ¿no? y ya hubiera dado yo cuando migrábamos pues en la visión que principalmente es a lo que yo me dediqué ya hubiera dado yo media vida por haber tenido estas herramientas sinceramente de análisis de gestión que te ayudaran en esa migración pero bueno son otros tiempos es verdad que también la complejidad ha cambiado bastante pero en fin yo creo que sí que es una ayuda impresionante desde mi punto de vista bueno para hacer un breve resumen de lo que hemos hablado así a modo de coronario para que se nos quede un poco en la retina ¿no? con la apertura de Carlos Conquera sobre todo que te subrayo el tema de asegurar la conversión es decir hay muchos tipos de migraciones hay muchas migraciones hay muchos en fin muchas tareas ¿no? a lo largo del año pero yo creo que asegurar esa conversión la esforjada es clave y sobre todo minimizando los riesgos como digo en un mundo pues complejo y eso sumarle la innovación que comentabas también ¿vale? que creo que ahí de la mano de SAP se está haciendo un gran trabajo ¿no? incluyendo de forma nativa pues desde RPAs hasta hasta lo que es propiamente IA y bueno con estas herramientas que abastizaremos pues termina Carlos Conquera quiero agradecer personalmente a SAP a Marian que le hacía un poco porque la verdad es que hemos ido bailando un poco todo ¿no? pero bueno yo creo que al final era importante que el fabricante estuviese que estuviese aquí que bueno que quisiese hablar después en el jefe con los clientes con las personas ¿no? porque al final el compromiso de SAP es serio es concreto y yo creo que merece la pena que todos lo conozcamos en primera mano ¿vale? bueno habéis quitado ambos el tema de la nube yo creo que en el sector privado lleva otro ritmo muy distinto al sector público pero que es básico que yo creo que ya nadie lo discute al final todos vamos a ir en ese camino ¿no? hacia la nube y luego hablabas Marian del tema del S4 ¿no? el corazón de SAP que yo creo que es un corazón robusto fuerte sinceramente lo digo o sea yo que de SAP lo he conocido no hace mucho como herramienta corporativa nuestra por ejemplo un botón ¿no? tenemos como herramienta SAP y me llevó la atención poderosamente esa trazabilidad ¿no? ese que a veces es áspera pero bueno así que te da una seguridad que es lo que yo siempre desde que era chiquito y empecé con el tema de los OVPs le pedías a cualquier OVP ¿no? el que fuera y eso yo creo que está pues fuera de toda luna ¿no? y siempre sin olvidar que las empresas tienen que crecer y tienen que ser sostenibles y que todo ello hay que combinarlo de la manera más más eficiente y bueno repito por un poco lo que comentabas antes el tema de la automatización que me parece muy acertado y el tema de la IA y luego nos hemos pedido hemos pasado un poco al bloque ya más importante de toda la sesión con Sergio apoyado por Miquel y por Nacho ¿no es esto? bueno donde nos han puesto de relieve en primer lugar lo complejo del entorno que sinceramente yo lo considero complejísimo hoy en día pues es lo que toca ¿no? lo estamos viendo en todos los sistemas en un móvil cualquier aplicativo pues ya no es tan sencillo hay muchas cosas debajo y detrás y detrás de ello ¿no? nos han hablado de bueno pues de la de la importancia de la fase de análisis ¿vale? que hay sobre todo con la herramienta panaria porque lo vamos a lo vamos a tener pero bueno con las dos ¿no? depende de qué nos han hablado de la importancia de la gestión del cambio que yo lo considero básico nosotros dentro de nuestras líneas de negocio en INETU bueno pues hay una que es justamente la que llamamos consultoría y ahí tenemos una especialización de hace mucho tiempo en lo que es gestión del cambio hemos desarrollado proyectos incluso en el territorio de gestión del cambio muy llamativos yo el primer sorprendido fui yo hicimos un un proyecto muy bonito donde llevaba una componente de gestión del cambio dentro de la Junta de Castilla y León para el tema de la adopción de Office 365 es un buen ejemplo pero bueno la verdad es que es todo un mundo porque no se trata solo de implicar a la gente como comentabais Sergio desde el principio sino que es que también hay que motivarles hay que hacerles partícipes pero tienen que sentir como algo subido ¿vale? y yo creo que ese es un poco el objetivo ¿no? bueno se explicaba también por qué el tema de Sforjana bueno pues yo creo que ha quedado patente profundizábamos en el tema de Panaya sobre todo en el análisis de la situación y sobre todo el objetivo principal prevenir problemas que yo creo que es un poco el ser o no ser ¿no? hacer ese análisis de impacto para ver en mayor o menor medida de qué estamos hablando y bueno por la parte de Signabio pues también me ha llamado la atención bueno pues identificar esos gaps ¿no? y la importancia para el negocio ver que hay sobre todo ver que merece la pena y en qué momento migrarlo y de qué manera o incluso no migrarlo que no es otra asignatura que bueno pues que tenemos todos insisto casi extrapolándolo fuera del propio del propio del propio del propio y bueno poco más yo destacaría simplemente ya un poco por cerrar la jornada la certificación que Sartre nos ha concedido en toda la parte de implantación bueno de pues relacionar a un relacionado como vamos pariendo porque avala un poco quiénes somos INETU avala también quienes ha lo comide la mano y bueno y también pues llevamos como sabéis muchísimos años yo diría que en el territorio que también es una pata importante para nosotros el tema de la cercanía llevamos 35 años prestando servicio de manera interrumpida cada año digo uno más porque ha pasado el año creo que incluso más en el año 80 y 8 80 y 6 bueno desde aquel año de manera interrumpida ahora mismo contamos con oficinas con dos oficinas en Valladolid somos en total entre personal directo e indirecto pues más de 100 personas para nosotros esto siempre ha sido muy importante pues buscando también eso ¿no? como una pata adicional la cercanía a la hora de prestar ese servicio que bueno pues es verdad que hoy en día con el teletrabajo y otras cosas pues queda un poco más de dibujado pero que al final el cliente pues quiere que en una llamada alguien aparezca allí y se lo pueda y se lo pueda solucionar o por lo menos escucharles que es lo más lo más importante muy bien pues nada finalmente agradeceros a todos y a los que hayáis podido estar aquí para nosotros es importante contar con vuestra presencia si, si, si quería saber que por ejemplo de éxito tenéis en los casos que ya habéis acometido tanto en el sector público como en el privado y también dentro del sector privado que porcentaje de empresas son por ejemplo industria o ahí se fue expuesto el caso de servicios o cuáles son los sectores que más se están involucrando en estos procesos de conversión y que lo tienen claro entiendo que a lo mejor las industrias más automatizadas como puede ser el sector de automoción o auxiliar pero lo desconozco de todo yo me sé las cifras de Inetum que no he querido sacar ninguna diapositiva en cuanto a porcentajes de éxito y fialidad del cliente los clientes que siguen con nosotros después de X años que es bastante alta e incluso en la rotación de nuestros recursos que también es importante para que se vaya creando esa capa y tal pero a nivel de SAP en concreto no sé si vosotros podéis responder a nivel conversiones es un 100% a nivel conversiones sí no había ninguna que llegado el momento en el que se plantean pues no haces un plan de corte para algún retorno por si algo fallas o lo que sea nunca ha pasado a nivel conversiones es 100% y sectores es verdad que hay algunos que van con más ganas que otros ¿no? Parma tiene muchísimo miedo distribución tiene muchísimo miedo pero industria como dices industria automóvil esos van volando administración pública va bastante más rápido de lo que podríamos pensar a veces siempre pensamos que quizás es un poco más lento nada de eso van súper adelantados y sí mucho servicio y mucha industria sobre todo es lo que más está los demás los que tienen producción o almacenes o farmacia o así están temerosos pero todo servicio toda industria y toda administración van volando y en cuanto a la gestión del cambio que yo entiendo que es lo más complicado y que tiene que dar un poco la base del argumento para que un responsable de este tipo de departamentos de TI convenza el CEO ¿dónde os encontráis las personas más reticentes en los distintos departamentos de las empresas que serían las que yo si fuera un experto en tecnología tendría que convencer primero para que me acompañaran en esa argumentación a la dirección general o al CEO para que me comparan estas propuestas? donde estamos encontrando más apoyo es en la parte financiera y en ocasiones pero no siempre en la parte logística pero la parte financiera es la que más nos apoya sobre todo porque tiene más mejora entonces ven mucho más valor y son los que más nos acompañan que es lo más importante porque el financiero al final es el que toma la decisión sobre el presupuesto bueno puede ser pero si es la financiera en contra se puede facilitar si eso mal eso mal pero pero en empresas que se basan en producir el logístico tiene un peso importante pero si el mayor apoyo es en la parte financiera porque ven un retorno de verdad los demás pues no ven tanto retorno porque la parte financiera es la que más se ha profundizado más se ha cambiado más y mejorado y ven muchas cosas y ahí es donde tenemos encontramos el mayor apoyo eso sí le damos soluciones si no no lo apoya a nadie de hecho es importante cuando os he empezado a hablar de que el paso de C4 que no es del peaje de la construcción y que se veía que C5 es uno de los principales motores pero si no tenemos a negocio de nuestro lado sobre todo es la parte financiera con herramientas como Signami donde nos puedes buscar realmente no creas que solo es un cambio de herramientas sin más porque sinceramente yo siempre lo digo para que tengas a gastar un dinero en hacer exactamente lo mismo que venías haciendo ahora tienes una herramienta poderosa que te da nuevas opciones que va a mejorar la vida no solo de los compañeros de ti sino la tuya de negocio que eres al final funcional y que es el día a día oye conmigo de la mano te lo muestro y vamos juntos en esa gestión del cambio no todos ganan a corto plazo hay que unir al principio porque aquí hay casos de la administración a los funcionarios que están haciendo la prueba siempre de la misma forma que no ven en negocio porque su nomina va a seguir siendo la misma ahí la gestión del cambio tiene que ser durísima para convencerles que se involucren pero a medio plazo todos deberían de ganar no sea puede haber alguna excepción pero como como lo estamos organizando para hacerlo de otra manera más óptima con la automatización de procesos incluso con la idea que hemos comentado y demás pues al final todo el mundo va a ganar ahora en qué momento pues es un poco el libro y claro tienes que tratar un poco de eso pesar primero de que nadie esté en contra que al menos sean neutrales porque alguno claro pasa de de hacer un expediente de tener que hacer tres a la vez pues se va a quejar pues bueno esa gestión del cambio es verdad que la misma es un poco particular en ese aspecto pero imagínate hemos hecho conversión en Comunidad Madrid 15.000 usuarios ¿a cuántos usuarios le hemos aportado valor? ¿a 20? ¿a 30? claro ahí es como dices el que está prometiendo facturas puede tener algún pequeño cambio una pequeña mejora o un campo que se le rellena automáticamente algo así pero es verdad que en organizaciones tan grandes no aportas a todo el mundo el que está en en gestión económica encantado porque ahora tiene sus cuatro informes que necesitaba y le sale perfectamente y le sale financiera con analítica junta en un informe y saca un balance completo genial claro pero es verdad que ahí la gestión del cambio no puede ser un modelo tan innovador como el que tenemos que eso sí pero tiene que ir acompañado de unas formaciones muy amplias que sería y vamos a decir un modelo más tradicional pero ahí como dices una provincia de Madrid un ayuntamiento de Madrid que están ya acabados claro al último usuario no le está aportando ningún valor que puede ser que dentro de poco decían oye pues es que ahora vamos a llevarnos estos cuatro procesos la fibra y por qué más ágil y más vistos o no sé qué sí pero el día uno cero por eso es a medio plazo a largo plazo les va a aportar a todos a corto plazo pues más al grupo reducido es verdad que en una empresa privada es diferente porque van todos como más a una menos gente pero en una administración es otra cosa de esas públicas que habéis hecho la conversión no se ha hablado de la comunidad de Madrid del edificamiento de la EMT de Madrid de la Comisión Municipal de Transportes estamos ahora haciendo Instituto de Crédito Oficial por más que no sea ahora mismo de memoria pero sí, sí, sí agencia F estamos haciendo pero no es pública ¿no? es pública es pública la pagamos todos pues también estamos haciendo estamos en la primera parte del análisis si al final con muchas pensar que nosotros venimos de años atrás de ser y de CISA y por Matiagor de Inglés con un con una entrada máxima en la administración y claro pues a nivel de administración y empresa pública y la de ellas y empresa privada llevamos a lo mejor pues poniendo mucho foco en los últimos 10 años o incluso empezó un poquito antes pero muy 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 centradas en 10 años entonces claro tenemos un récord en la administración que es otro nivel claro no pero en la gestión del cambio de las personas el expertise de la administración pública es estupendo porque luego en la empresa privada se nos va a hacer claro 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 hay pocas empresas que tengan el volumen de usuarios de una administración para convencer a la empresa privada para convencer a todas las personas que están ahí hemos dado un cambio un cambio radical y es que si es por lo tanto hemos vivido la sesión en dos partes uno que es la presentación por la parte técnica lo que nos está mostrando Sergio pero Inertum pero no una línea de negocio que se llama consult 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 son expertos en negocio como es Nacho que están que haber estado grandes empresas de consultoría que se han pegado con todos estos clientes que conocen ya los procesos y eso que marca la diferencia en el sitio de un proyecto no solo es la tecnología es el proceso son las personas y la experiencia de que atraemos y es lo que creo que puede marcar la diferencia además estar utilizando herramientas de automatización de la empresa como es Panaya o estar utilizando ese conocimiento que era muy diferencial con la línea de consulta por alusiones si queréis yo por tener caso del sector público voy a decir una cosa que seguramente a él no le guste la única gestión del cambio yo he sufrido muchas innovaciones pero la gorda gorda la importante la de 4 bueno 4 o 6 la actual versión 4 o 6 esa fue importante yo creo que incluso casi por lo que estáis contando un poco más que esta o das dos mejoras son pisandos a corto plazo volví a hacer el tema esto ha pasado el teletrabajo nosotros aprovechamos la 4 0 a 4 a 4 0 no pudimos hacer apenas ninguna y de la 4 a 6 tuvimos que hacer dos o tres mejoras porque si no te cuelgan te cuelgan eso aunque solo sea si no se busca la situación por ejemplo no se me ocurre pero aunque solo sea poner HANA si no estáis en HANA eso ya es una mejora muy importante nosotros ya estamos en HANA y ese cambio los usuarios lo han agradecido horrores eso horrores pero como no des algo a corto plazo aunque XANDO y sé que ayer nosotros sí que aprovechamos 4 6 0 para que pudieran hacer algo que antes no se podía y que mejoró mucho la vida de los usuarios entonces quizás te hagas tender un poco más el proyecto pero es que si quieres hacer una gestión de cambio tienes que hacer porque si no es el porque sí pues a las alternativas porque sí impuesto muy bien pues si os parece continuamos si ahora tenemos un cócter y un patio que yo creo que tenemos todos calor ¿no? porque aquí es un poco de calor y nos va a venir estupendamente una cedera gracias